Si estamos en nuestra mesa, obviamente, ¿para qué es? Para recibir al profesor José Serra. ¿Cómo le va? ¡Bienvenido! Muchas gracias, Fito. Buen lunes y buen mesario. Buen todo. Comenzamos un periodo muy bueno. Muy bueno. No es un horóscopo esto, pero bueno. Bueno porque hay sol, para mí, por ejemplo. El último mes del invierno. Llegamos a 17 grados aquí en la capital. Ahora a las 15 horas. Mirá. Y 18 grados, 19 en la región norte del país. Un sistema de alta presión, lo hablamos hoy, cubre el país estabilidad atmosférica. Agosto comienza con tiempo estable, con temperaturas bastante agradables. Y las perspectivas, y si hablamos de tendencia para agosto que está comenzando, temperaturas levemente por encima de lo normal. Bien. No muy frío. Eso no quiere decir que tengamos algún episodio que no le guste a Rosario, porque el frío no le gusta a Rosario. No. Pero muy bien. Vamos a tener algún pulso de frío, sí, todavía. Pero la media va a estar por encima de lo normal. Del promedio. Y en cuanto a precipitaciones, podemos tener algún evento, pero con déficit. Seguimos. Así que, y cerramos julio con precipitaciones en la región norte, alrededor de los 130, 150 milímetros. En el este, 245 milímetros acumulados. En el sur, 130 milímetros. Y en el suroeste, vean ustedes, 64 milímetros. No llegamos a la media normal mensual. ¿La media normal mensual es? En el caso para el suroeste, es de 98 milímetros. Ah, porque distintas en el lugar. Exacto. Ah, ecogot. Muy bien. Ahora, yo entiendo que de acuerdo a la situación global, tengamos una primavera muy agradable. Y hace... Menos mal. Y Rosario, faltan 30 días para la primavera. Me imaginé. Me imaginé que sí. Lo sospechó desde un principio. 30 días. Empezamos a marcar ahora, a cerrar lo que pusieron. Vamos a ver la placa. Vamos rápidamente a ver la placa. Sí. Bueno, vamos a comenzar por mañana. En la zona norte, martes, se inestabiliza. Cielos nubosos, cubiertos, nieblas en la mañana. No descalco algunas precipitaciones. Las temperaturas bastante agradables. 22 grados la máxima, 9 la mínima. El día miércoles, inestable nuevamente. Lluvias, una jornada húmeda, inestabilidad. Estoy hablando de la región norte del país, al norte del Río Negro. El día jueves, cielos algo nubosos, parcialmente soleados. Las temperaturas, 18, 19 grados, la máxima, 7 la mínima. En el sur, mañana, al final del día, incremento de la nubosidad. A Fito no le gusta, a Rosario tampoco. Pero, a pesar de todo, las temperaturas bastante altas. El día miércoles, sí, inestable, cubierto, algunas precipitaciones, mejoras temporarias alternando. Y las temperaturas van a comenzar a descender hacia el día jueves, donde va a prevalecer inestabilidad en las primeras horas del día. Pero, luego, la situación mejora. Algunas lluvias a partir de la madrugada del miércoles hasta la mañana del jueves. Luego, la situación mejora. Bien, bien. Muy bien. Alma, ¿tiempo? Buena cara. No, me mojo siempre, porque no uso paraguas. ¡Ay, cambió el chiste! ¡Me encantó! No, sos una cosa de sopila. Sos de sopila antes. No, pero me viene bien, porque recién ahora descansa martes y miércoles, es jueves de mañana salen a la calle de nuevo, así que es jueves de mañana ya no va a llover. Es jueves de mañana la situación mejora. Lo mejor. La temperatura de siempre. Está, estamos bien. Gracias, profe, por hacerme el favor. El señor, el señor Dios. Y dejarme la lluvia para estos días, claro, señor Dios. El tiempo. Es lindo. Bueno, ¿alguna otra cosa a destacar? Bueno, hoy, en 1844, se llevaba adelante el primer registro de las variables atmosféricas en el mundo, en Estados Unidos. Mirá, ¿en qué año me dijo? En 1844. 1844. A partir de ahí empieza toda una movida a nivel mundial, en el siglo XIX y XX, donde se uniformizan las observaciones. Claro, y las medidas. Pasando a formar la Organización Meteorológica Mundial a posterior. Mirá vos. ¿Qué te parece? Una enciclopedia de la meteorología. Gracias, profe. Nosotros nos vamos a ir. No, nos vamos. Nos vamos con Jesús. Calla. Nos venimos para la cocina porque hoy es el día mundial de la alegría. Así que te queremos preguntar, ¿cuál fue tu mayor alegría? Recordá que podés escribirnos, mandarnos fotos, videos, mensajes de amor. Yo voy a tapar así y voy a mostrar que de verdad dice mensajes de amor. Yo no sé si la cámara lo llega a tomar, pero para que vean que nuestra producción nos pone en la convocatoria la palabra mensajes de amor literal. O sea, pues si no parece que fuéramos, a ver, me enderezo para acá o para allá. Ahí, a ver, a Osiris si llegamos ahí a que se vea. Mensajes de amor o lo que quieras. Al 092 454 891. Esto para que vean que nuestra producción está preocupada de que nos mande también mensajitos de amor. Así que hoy, en el día mundial de la alegría, escribinos y contanos cuál fue la mayor alegría que tuviste. Nosotros nos vamos a una breve tanda y enseguida ya volvemos con más día a día en este día mundial de la alegría. Tengo un barco, he cruzado el mar, he subido el río, por usted me he buscado un mil lío. Quiero que me abracen Bogotá en la noche, hay frío. Y que me sobe ese pelo, mami, mientras me quedo.